Hey mami, yo estoy runnin', buscando la honey y el polari Tamo fino, tamo flow party, no soy Stephen, yo estoy cari Hey mami, yo estoy runnin', buscando la honey y el polari Tamo fino, tamo flow party, no soy Stephen, yo estoy cari Saquen la placa, la nueva para los que se destacan Mi pana con la paca en la butaca Baby, voy de rally, parece el Dakar Saca, tira, guarda, empieza de nuevo Estoy en el ghetto con mis compañeros Siendo movida, me gusta el dinero Busco la vida, que suban los ceros No tengo jefe, yo hago lo que quiero Mil, tú sin dormir, siempre trabajando, buscando de a mil La nana lo mueve y vuelve a ser feliz Quiero hacer lo que hago, pero no es así Yo soy así, porque así nací Y en la calle de mi barrio aprendí Tienen por mí, todas for free Se comenta que mi banda está clean Es el file que no es ve uno Estoy que no veo del humo Vi formarte como Bruno A mi ganga la presumo Fesca no queda ni guán No quieren borrar Lo nuestro clasiqueo como sumo Boca pala, papi, te lo resumo Soy la revelación 2021 Llamo a mi guacha, comamos los frankings Lo estoy dejando mudo como chaplin Esto no es croca, papi, esto no es acting No, con to' minero en el maquinón Run, run, como corral o fecao Esto vale más que un kilo de manteca Satin fire to the microphone, checao Suena en el party, sonando la sheca Ey mami, yo estoy runnin' Buscamos la honey y el polari Estamos finos, estamos flow, buddy No soy Steven, yo estoy cari Ey mami, yo estoy runnin' Buscamos la honey y el polari Estamos finos, estamos flow, buddy No soy Steven, yo estoy cari Estoy cari y cotizao Palo tras palo, no se vamos a rar No, no, pegamos aquí, vamos y cerramos Tranca que respalda mi bando Bro, voy a ser bloca, no va con el troca Quiere la crema, tu guacha está loca Te sale caro si apumo la boca De donde sea, nuevete la en boca Muy bien a matar, porque si no, no pueden entrar Toda mi familia en el trap Todos ven el cap, saben que el pop ya no está Con falques partimos el clap, clap, clap Yeah Está brillando como el sol, está brillando mi cadena Los menores de mi barrio en la calle siempre entrenan Ey mami, yo estoy runnin' Buscando la honey y el polari Ey mami, yo estoy runnin' Buscamos la honey y el polari Estamos finos, estamos flow, buddy Yo soy Steven, yo estoy cari Estamos finos, estamos flow, buddy No soy Steven, yo estoy cari Yo soy Steven Y, Wai, Wai, Wai Baby Toxic 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 Toxic